Hola, mil disculpas por la interrupción del día de ayer durante la presentación. Hubo un accidente de tránsito cerca de casa. En el accidente se había involucrado un poste del suministro eléctrico, se cayó y nos quedamos sin suministro eléctrico por más de dos horas. Lamento el incidente, espero puedan ver este video que es la finalización de la presentación. También estaba platicando sobre esta transparencia, que es el uso de la termografía para dar seguimiento a una cirugía de revascularización. Podemos observar que tenemos un patrón asimétrico en términos de que un pie está más caliente que el otro, es decir, todavía la prevalencia de la enfermedad arterial periférica continúa. La distribución de temperatura pudiera considerarse normal, con la excepción de que tenemos algunas áreas, unas zonas muy calientes o muy frías, como regiones abruptas. Entonces, lo que supimos verdaderamente es que este paciente, la cirugía no fue un éxito y no fue un éxito aparentemente por los malos, por los vicios que el paciente todavía conserva, como fumar, malos hábitos alimenticios, etc. Repito, es aparente, no lo puedo garantizar. También la termografía es útil para dar seguimiento a los pacientes amputados. Acá pueden ver dos casos. Fue curioso, estos dos casos los di el mismo día. Son adultos de más de 50 años, los dos varones. El miembro amputado es el izquierdo. Pero pueden observar claramente que los dos pies mantienen una simetría, una distribución de temperatura propia de una neuropatía diabética. Es decir, el arco medio no es la zona más caliente. Tenemos en el caso del paciente de la izquierda todavía un dedo frío. No corresponde con la distribución de temperatura en los otros cuatro tejos. Es decir, en este caso, los dos pacientes muestran un termograma que hace evidente una neuropatía diabética. Es muy probable que este individuo haya tenido una neuropatía diabética en el otro pie. Entonces, la propuesta para el seguimiento de los pacientes con diabetes, pues es el uso de la termografía antes de la consulta. Es decir, cuando el paciente llega a su cita con el médico para ver cómo va la evolución de su diabetes, durante el proceso de tomar los signos vitales, ahí se le puede adquirir el termograma. Otro momento en el que se le puede adquirir el termograma es cuando el paciente va a hacerse su prueba de hemoglobina glicolizada o hacerse un ultrasonido o hacerse una placa de lo que sea. En todos esos momentos, si el paciente tiene diabetes o si el individuo tiene sospecha de desarrollar diabetes, como ser mayor de 50 años, tener obesidad o sobrepeso o ser hipertenso, se le debería o se le puede indicar una termografía mientras se espera. Y claro, durante las campañas para detectar la diabetes, como se hace frecuentemente en nuestro país, ahí mismo tener a un lado, donde se toma la muestra de sangre, a un lado estar en la cámara para adquirir los termogramas de los pies, identificar si el individuo, además de tener diabetes, puede ya tener alguna complicación. Si no quiere hacerse la prueba de sangre para saber si tiene diabetes, puede solo tomarse la termografía y ahí podemos evidenciar si tiene una neuropatía. No podemos decir diabética porque no sabemos si tiene diabetes, pero sí identificar los patrones, los patrones de distribución de temperatura. Como conclusiones, repito, lo dice la literatura, lo dice la literatura muy moderna, y por decir muy moderna, es que se acaba de publicar hace unas cuantas semanas, lo digo en mi experiencia, la neuropatía diabética y la enfermedad arterial periférica son los precursores de las úlceras y las amputaciones. Entonces, para reducir las úlceras y las amputaciones, pues hay que detectar de manera temprana esas dos patologías. Entonces, ya, y como técnica alternativa, ah, perdón, espero haya sido claro, cuando toqué el punto de que hacer el diagnóstico con los estándares de oro para identificar estas dos patologías en una población grande, como la de México, pues es complicado. Aunque sé que ustedes me pueden cuestionar que los 7.4 millones están distribuidos a lo largo del país. Sí, es verdad, pero, insisto, no es fácil hacer este diagnóstico, independientemente de si tengo que explorar a 10 o 12 por día, ¿no? Este, bueno, la técnica alternativa, espero haya sido convincente para ustedes, que a través de esta técnica de imagen, imagen térmica, podemos identificar las dos patologías. Y que la termografía, a diferencia de las pruebas de gabinete, esta se puede hacer en diferentes momentos, garantizando algunas cosas básicas de temperatura, ¿no? El control de la temperatura donde se va a realizar la prueba, ¿no? Es decir, recuerden que el protocolo, básicamente, lo que dice es someter a estrés térmico los pies del individuo. Y por estrés térmico, significa bajarlo, bajar la temperatura, la del medio ambiente, 5 o 6 grados por la del paciente. Es decir, tenemos un paciente con su temperatura promedio de 37 grados, llevarla, puede ser a 30, pero la sugerencia es bajarla todavía un poquito más. Entonces, corrijo. Corrijo y tener una habitación con 10 grados por debajo de la temperatura del individuo, ¿no? Y bueno, veamos la prevalencia, veamos la expectativa. ¿Qué pasa en México actualmente? Este es en Sanud 2020, está la de 2022. Sin embargo, por el asunto de la pandemia, la encuesta está muy dirigida hacia asuntos de COVID. Pero vean, digo, esto es muy fácil de entender. Lo que estamos viendo es que la prevalencia de la diabetes en población, hombres y mujeres, sigue a la alza, ¿no? Y la media, la media de entre hombres y mujeres es 10.6. Entonces, ya superamos los 9.4 de 2016. Pero esto me aterra. Cuando visité la página de Ensanud, indicaba que en México, al día, había 12.4 millones de personas con diabetes. Es un chorro. Pero lo que más me aterró fue ver este artículo. Es un artículo de mexicanos, publicado en una revista local, que se distribuye a nivel internacional, por eso está escrito en inglés. Se habla de dos grupos. Los grupos de pacientes con diagnóstico de diabetes y el grupo de individuos que están allá afuera y que no se les ha diagnosticado la diabetes. Pero de acuerdo a los modelos estadísticos, se estima que hay un porcentaje de estos individuos que todavía se niegan a aceptar que tienen un problema y por las razones que quieran, no se han acercado al sector salud para identificar cuál es su problema. En particular, pues estamos hablando de la diabetes y vean que esta es la población con diagnóstico, esta es la población sin diagnóstico. Entonces estamos hablando que la prevalencia de la diabetes puede ser superior a estos 12.4 millones y que los individuos allá afuera, que recuerden que su modelo estadístico puede ser todavía mayor que este 15.7% de pacientes. Bueno, esto es lo que quería platicarles. Me apena mucho lo que sucedió ayer con el accidente cerca de su casa que me dejó sin suministro eléctrico. Voy a mandar este video al área de difusión para que sea subido a las redes sociales. Ustedes lo puedan ver, puedan tener el final y el final de la plática. Y yo quedo abierto a sus preguntas. Pueden escribirme directamente. No olvidé ponerlo acá. Bueno, ustedes pueden escribirme directamente a mi correo electrónico. Es paco.inaoem.mx En caso de que no lo puedan captar del audio, por favor escriban a la oficina de difusión o si están en Facebook, escriban por el Messenger. Y estoy ya abierto a responder todas sus preguntas, a recibir todos sus comentarios. Si quieren venirse a hacer la prueba, las pruebas térmicas las hago con muchísimo gusto. También estamos haciendo otras pruebas térmicas para identificar de manera temprana otras patologías tanto en el tórax, estoy hablando de hombres y mujeres, y otras patologías en miembros inferiores como son los problemas con el retorno venoso. Quedo a sus órdenes. Nuevamente, mil disculpas. Hasta luego.